¿Qué pasa sanísimos? Aquí seguimos con el Mafia 3 Estamos en medio de un robo y se había cortado No buscas problemas No te preocupes Disculpe, estoy buscando a mi hermanastro, Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Sobía cabrearse a nada Estás un minuto tarde ¡Pétame el culo! ¡Ah! Ahí estaba ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez Cuatro años que me han ido Dónde ir, qué hacer y comodernos Ha estado de puta madre Crézale No quiero hablar de papá A ver si empiezas a hacer las cosas de una puta vez Pues como tienes No tienes ni puta idea, hermano Voy a guarro, tío Tira ahí la lata en la calle Voy a sinvergüenza Aquí vamos Vámonos aquí Conduce Joder, sinvergüenza No hay ranza ¿Qué va bien? Es a mí Desde que recibimos el telegrama que enviaste diciendo que volvías a casa Está histérico En plan ¿Y si se estrella el avión? ¿Y si se retrasa el tren? ¿Y si le piden que vuelva? Entonces va y se pone delante de la ventana de la cocina a beberse su whisky Como si esperara que aparecieras dando un paseo por su acera No le digas a nadie que yo te he dicho eso Estará bien cuando te vea Como le cuesta a cenar, eh Ya sabes como se pone Cabrones Os acordáis, estamos en medio de una misión del banco Y han cortado para sacarla Uy, la bofia La bofia, la bofia Si Es dinero gratis por lo que a mí respecta De fin, que hace un mes Marty me escribe y dice que se pasan a la heroína Y que están buscando un socio por estos lares Imagínate Joder, el coche es tuyo, estrellalo si quieres Como iba diciendo Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia Nunca le dije lo de la hierba Eso no le importaba a nadie Pero esto tenía que hablarlo con él No he dicho ni tres palabras Y se pone a gritar sobre los federales Que no nos conviene tener a J. Edgar encima Y que en qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio No les vendemos droga a los niños Como si tuvieran dinero para empezar Hostes aparte Lo de la heroína es una movida seria Conocí a un par de tíos en Vietnam Que hacían eso Al final cabrearon a la persona equivocada Y les cortaron la garganta Mierda tío, ya sé lo que hay Por eso quiero hablar de ello con Georgie Tal no va a querer meterse en una cosa así Ni en broma Georgie dice que puede evitar que su viejo se entere No nos acercaremos al Hollow ni a Frisco Venderemos solo en el distrito francés El tío de Georgie y Lou no dirá una mierda mientras le demos parte de la acción No sé, tío Georgie se enrolla y eso, pero la heroína no es un juego de niños Entra con nosotros Seguro que no le importa hacer tres partes No sé Tengo que pasar desapercibido durante un tiempo Pensar en algunas cosas Sí, está bien Vale, ya hemos llegado justo Después de acabar la conversación Ya está, ¿no? Aparcado Venga, entraremos por delante Un héroe de guerra No va a entrar por la puerta de atrás ¿Qué tal estás? No va a entrar por elante Bienvenido Hola Chaval Me mandé traer a casa a Lincoln Clay No alegrando que se lo comió Bien,ón Por fin No, por fin Por fin No Bienvenido 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 a casa Agora Bienvenido Comienza No Buenas sweet Me sobran Boa ¡Suscríbete! 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 No te preocupes por eso Lincoln, lo tengo controlado ¿Controlado? Maldita, que así es lo que debo, le voy a decir, como quieras viejo Pésalo, necesitan despejarse, otra recibe porque está tan despegado Tenemos algunos problemas Pero como he dicho, no tengo controlado El coche está cargado, supongo que tendremos bastante para Vuelvo más tarde Para agradecer que ha vuelto a mi sal Es una donación He dado comida para repartir entre las familias más necesitadas Échame una mano Lincoln, podría dejar un vistazo al bar Eso se lo entiendo ¿Cómo dejaréis? Es serie Si alguien lo mira más, se le echa encima como un perro hueso Como decía, bueno, volver Bobadas Tengo que necesitar Disfrutar del día Además, por venir a pasar un rato juntos Vamos Espera la comida Mira Lincoln nueve veces cuando regresó Me dijo que quería ¿Qué? De la ciudad Marcharse a California Tenía un amigo del ejército que podía conseguir un trabajo en los astilleros de Merai Y su avión fue para despedirse de Sammy y Ellis Pero se enteró de los problemas que tenía Sabi con esos reyes Y hizo quedarse y ayudar Aquellos haitianos eran muy peligrosos No pude disuadirle como Por mucho que hubiese cambiado Muy buena historia de momento Con el padre Ángel Comedor social 6 días antes del Mardi Gras ¿Puedes entrar al sindicato? ¿Se lo has dicho a Sabi y Elis? Todavía no Pensaba esperar unos días No quería decírselo aún porque acabo de volver No les gustará oírlo Pero al final lo aceptarán Tienes que hacer lo que es mejor para ti Empieza a servir a esta gente Ahora vuelvo Venga, adiós padre ¿A servir a gente? ¿Dónde? ¿Dónde vas tú, padre? Sirve A Gumbo El Gumbo Venga, vamos a servir a esta mierda Venga Venga Sí Tú lo has dicho Venga Cabrones, comed Bendigos Yo nada Hombre Tampoco es un trabajo muy duro No hay nadie más Hola, Lincoln ¿Cómo estás, Rey Jin? Estoy bien Me alegro de volver a verte por el holo Me alegro de volver a ver esos hojazos Ya Pues estará Aparte a alguien raro, ¿eh? Deberías pasarte Quizá no haga Lincoln Tenemos problemas Corre, Rey Jin Dios mío Cuando acabemos contigo, Lincoln Iremos a por Sammy No te lo pienses Dispárale Deberíais avergonzaros, chicos Vaya bestia Voy a pillar la pipa Bien Por el Lincoln Que quería trabajar ¡Muchas gracias! No hay nadie más En todo el centro de un hombre Trabajador La había delincuentes Ellos fueron a base De lo que se concluía Una banda a irschiana Los delincón a de todos Que se asentaron en el pantano deliverado por Ruta en Paca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a por los haitianos, chavales ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada hasta el muelle Hostia, un ataque desde el agua Vaya loco Vaya loco Uno menos Venga el agua Hostia, se me ha comido el cocodrilo, tú Queda ese desgraciado Venga la mierda Vale Vale, pillamos la escopeta Perfecto Perfecto Pues no pasa nada Vamos a buscar a vaca Vaca Debería haber matado a ese viejo hace tiempo ¿Cómo se sirvaba? ¿Cómo se sirva? ¿Qué pasa? 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 Venga, hijo de puta Venga No, no No, no Está mal Está mirando para allí Vamos a ir por aquí Vaya failure que hemos hecho Lo habéis visto, eh Uno menos Venga, cogemos el cadáver Venga Al piso Por ahí Por ahí mismo Aquí detrás Venga Fuera Vamos Vamos a buscar a Marcano A ver si está en esta casa Marcano ¿Dónde estás? Te voy a petar el ano A Marcano le voy a petar el ano Uf Uf Cuanto follón Sirva, sirva Sirva, sirva A la mierda Hijos de... ¿Lo habéis visto, no? Es que eran muchos Es que eran muchos Os lo tienen que matar así, tío ¿Dónde estáis? Pringaos Vale, vamos a ver si hay alguien más por aquí Ahí hay otro Ahí hay otro ¡Qué mal! He disparado, coño ¿Dónde estás? Vamos Vamos Creo que haya visto a Marcano Aunque le voy a petar el ano ¡Wah! ¡Puta! ¡Oh, shit! ¡Headshot, chavales! Voy a tirar el botiquín Voy a tirar el botiquín Y voy a escopetazos, eh ¡Joder! ¡Hay que ponerse cubierto! ¡Ya te tengo! 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 ¡Hostia! ¡Me metaba que era ese el enemigo final! Venga Voy a tirar el botiquín aquí dentro ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Venga, hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga! Tengo poco de munición ¡Eso es lo malo! ¡Venga! ¡Venga, hijo de puta! ¡Huye! ¡Vale! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Venga! ¡Venga, la mierda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale desde un lateral! ¡Voy a recargar! ¡Un preparado! ¡Da la orden! ¡Pistola Metterson! ¡Venga! ¡Hijos de puta! ¡Vámonos! ¡Botiquín! ¡Ahí hay un arma! ¡Botiquín! 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 ¡No somos tu gente, hijo de puta! ¡No! ¡Que va! ¡Pues vais a morir, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Os voy a matar a todos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cabronazo! ¡Venga! ¡Otro menos! Podría haber ponido unos controles mejores, ¿no? Vamos, usar el botiquín. ¿Quién tiene? ¿Darismo? ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vaca! ¡Te tengo! ¡Que es un mono! es una niña déjala vivir buen disimulado bien disimulado y luego que posan quiero verme una posan bueno hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo chavales adiós